Hola Filippo, eso fue un ataque. ¿Puedes describir la acción para nosotros? Sí, intenté comenzar para ganar la stage, pero con Peter y Nando, probablemente me hagan un sprinter y me hagan en el último minuto. Estoy muy feliz para mí y para estos dos chicos, porque somos muy amigos y hoy es muy bueno. Te mostró una buena forma, así que esa es una promesa para el equipo que tienes que poner el próximo domingo en Colorado. Sí, queremos intentar hacer algo. Hoy he probado las piernas, y en Colorado intento hacer algo. No puedo promover nada, pero intentaré hacer algo bueno para esta gran carrera, porque me gusta mucho. ¡Congratulaciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Bueno, ahí teníamos a Filippo Gana, como podemos ver en pantalla, jugó el primer corredor en darse a la fuga, por decirlo así, el ataque hacia la meta, hacia la victoria. Ahí está el corredor del Ineos, después le sigue Fernando Gaviria, y después viene Peter Sagan. Uy, aunque hubo una caída, hubo una fuerte caída ahí, tremenda. Ahí vemos, Filippo Gana lo intentó, pero un Fernando Gaviria y un Peter Sagan son sprinters puro. Filippo Gana solo es un contrarrelojero, así que le dieron cacería. Ahí está, le dieron cacería, y ganó Fernando Gaviria, y en segundo lugar quedó Peter Sagan. Así que Filippo Gana se tuvo que conformar con un tercero, pero honroso lugar en la etapa 4 de la vuelta a San Juan. Así que los dejamos allí con la entrevista de Filippo Gana.